La Asociación Cantabra de Afectados de Esclerodermia, ACADE, nace el 14 de febrero de 2002. Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por afectados, familiares y amigos colaboradores. Busca principalmente darse a conocer y trabajar juntos para desarrollar actividades que posibiliten la mejora en la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. ¡Gracias!